La venganza contra los huincas, que son los no mapuche o los pseudo mapuche, pero convoca la violencia después, que hay un muerto, hay un herido y hay personas que se están autodefendiendo, vecinos. ¿Y qué es lo que están viviendo ustedes, Diego Frutos, ahí, en Villa Mascardi, en toda esa zona, con este tipo de ataques violentos de parte de los pseudo mapuches? Bueno, acá lo que sigue pasando es que la violencia se viene acrecentando y perpetuando, sin intervención ni del gobierno nacional ni del provincial, y sobre las declaraciones de Cones Guala, una vez más vemos cómo utiliza esto políticamente el hecho de tener una muerte trágica para intentar en vano legitimar un reclamo territorial, ¿no? Un reclamo que es nulo de toda nulidad, es un acto indecente, de una bajeza moral, ¿no? Utilizar un fallecido, como fue en este caso el joven Elías Garay, anteriormente Rafael Nahuel, y antes el joven Santiago Maldonado, que, oh casualidad, ninguno de ellos era mapuche, ¿no? Sí, permitime un punto ahí, porque Elías Garay, la familia, las hermanas hablaron, y dijeron que este chico había sido de algún modo llevado por este grupo mapuche, lo ponían adelante todos, Elías Garay, el que murió con disparos de un arma 22, y aparentemente hay dos, digo, sicarios, digo, aparentemente son sicarios, o serían sicarios los que dispararon contra él. El apoyo... Ahora vamos a ver cómo entregaban el cuerpo, pero queremos consultarte sobre esto que me decías. ¿Hay grupos de autodefensa allí, vecinos que se van armando? Esta es una ceremonia, contanos qué vemos, Diego. No, bueno, lo que vemos es un dislate total, un disparate, porque yo asistí a ceremonias mapuches de despedida, por ejemplo, en el mes de marzo pasado, la despedida de una huerken, una líder en Villa Mascardi, de la verdadera comunidad mapuche, y no hacen toda esa laraca que se ve ahí, al contrario, es en silencio, ahí se ve gente gritando, haciendo espamento por la situación, utilizaron un cuerpo para generar un reclamo, es más, los peritos, los fiscales, la misma ambulancia no la dejaron pasar, porque querían negociar la manera de entregar el cuerpo que fue entregado más de 24 horas después, cuando realmente hay que ver si hubiera podido salvarse el muchacho Elías Garay, es todo una incógnita. ¿A vos decís que mantuvieron ahí a Elías Garay después de haber sido herido, que no lo auxiliaron rápidamente y que eso puede tener que ver con su propia muerte, con la muerte de este joven? Y por supuesto, porque quisieron negociar con un cuerpo, es de una bajeza total lo que cometieron los encapuchados, porque no son mapuches, son despreciados por las verdaderas comunidades, por todas. Está claro. Estos son grupúsculos que son alistados en el interior de la provincia de Río Negro, incluso con jóvenes de La Matanza, llevados por la APDH, que no tiene por qué estar merodeando y dando vueltas ahí en la zona de Villa Mascardi, la Comarca Andina, en Cuesta del Ternero. Entiendo que ustedes son víctimas de lo que está pasando. Ahora, ¿hay gente que se está armando? ¿Hay gente que contrata sicarios? ¿Qué me podés decir de estos hombres civiles que habrían disparado contra Elías Garay y contra el otro joven que está internado? Para nada. No hay nadie que se esté armando. Nosotros, obviamente, vamos por el lado de la Constitución, de la justicia, del orden social, como debe ser. Estos eran dos personas que trabajaban en el campo, en el desmonte, eran contratados por el dueño de una empresa que se dedicaba al talado de montes ya incendiados. Y, bueno, se vieron en esta situación, que todavía no está claro cómo fue, pero fueron dos personas que previamente, antes de subir al campo, se registraron como correspondía, como lo hacían habitualmente, en los registros, en los libros de la policía del lugar. Así que era evidente que no tenían previsto tener esta situación trágica, como finalmente se dio. Diego, hablando de justamente frentes armados, ¿no? En Chile se conoció de nuevo otro video donde se ve a mapuches o presuntos mapuches armados. ¿Te da miedo pensar que algo así pueda terminar pasando en el sur argentino? Por supuesto, por supuesto, esto va increciendo. Es evidente que del lado chileno vienen mucho más avanzados por la cantidad de personas con estas características. En Argentina está calculado que hoy tenemos el 10% de lo que existe en Chile, pero de no ponerle freno, y viendo que del lado chileno ya tomaron armas en el asunto, cuando digo armas es, digamos, el asunto, se han puesto a cargo del problema. El Estado militarizado. Muchos de ellos van a cruzar la frontera y instalarse del lado argentino, ¿no? Porque acá todavía ni el gobierno nacional ni el provincial han hecho nada. Contanos el apoyo que ustedes sienten le está dando el Estado a estos grupos, tanto por el Instituto Indígena como por algunas acciones, o inacciones, mejor dicho, de gendarmería. El otro día en un corte de ruta a una mujer le apedrearon el auto. Cuando fue a gendarmería le dijeron, no podemos hacer nada contra eso. Y las personas tenían que irse hasta el bolsón y tenían miedo. Esto, además de atentar contra el turismo, peligra la vida de los habitantes de ahí como la tuya, Diego. Así es, sí, sí, en el corte de ruta, bueno, fueron apedreados varios vehículos. Tanto la policía de la provincia como gendarmería tienen orden de no actuar, les suplicábamos. ¿Por qué? Porque es la orden que tienen. Ellos son, digamos, ellos obedecen órdenes. No pueden incluso hacer declaraciones, pero ni siquiera se acercaron. Habiéndole nosotros con esa carta que enviamos durante la semana a la gobernadora, le suplicamos, por favor, le bregamos, que al día siguiente íbamos a tener un corte de ruta, porque eran los cuatro años del aniversario del fallecimiento del joven Rafael Nahuel. Y bueno, así se dio, violencia de nuevo. Pero de los únicos que hoy día estamos teniendo apoyo, quiero decirles, Hugo, y es aparte de los vecinos de Bariloche, que nos vienen acompañando desde el año pasado. De los gauchos, ¿no?, que el otro día reaccionaron frente a los hechos violentos en el Bolsón, también tienen apoyo. Por supuesto, sí, sí, los gauchos que justo estaban en el pre-festival de Jesús María. Ahí están las imágenes, mira. Los vecinos de Villa Mascardi queremos agradecer el apoyo incondicional de las distintas asociaciones en todo el país de los veteranos de la guerra de Malvinas. Obviamente no queremos estar, no nos queremos comparar, ni estar a la altura de semejante gesta, ¿no?, de arrojo, de heroísmo, que fue una épica en 1982. Lo que sí nos relaciona, nos une, es la cuestión de la defensa de la soberanía, ¿no? Porque este grupo de encapuchados, la RAM, dirigida desde la cárcel por Jones Walla, desde Temuco, en Chile, quiere hacer su propia nación mapuche, lo que dice en el Walmapu, uniendo el Pacífico con el Atlántico. ¿Podemos escuchar a Jones Walla de nuevo, si lo tenemos? Porque no deja de impactar la manera en que este hombre, desde la cárcel, dice que hay que dar venganza y llama a la violencia directamente contra todos los habitantes que no sean como ellos. Seudo Mapuche, mirá. El huenca capitalista y su poder es nuestro enemigo. Al enemigo no se le discute. Al enemigo se lo destruye. Viva la RAM, viva la CAM, viva la autoreciencia y el sabotaje. Piedra y fuego a la opresión. Hoy vamos a responder con el mismo nivel de violencia con el que ellos vienen. Piedra, sabotaje, viva la RAM, viva el grupo chileno que tiene su sigla también. Y al enemigo se lo destruye. Al enemigo se lo destruye. Y el enemigo somos nosotros, son ustedes, Diego Frutos. Sí, sí, somos todos los vecinos de Villa Mascardi y la Comarca Andina que venimos sufriendo día a día los embates, la violencia, los incendios de nuestras casas, de nuestras propiedades. Y ellos lo que quieren hacer es secesionarse de la nación argentina, pero es una paradoja total porque por un lado dicen ampararse en la ley 26.160 de comunidades originarias a la cual no calificarían porque son las comunidades existentes hasta el año de la promulgación de la ley que fue el año 2006. Esto es todo un invento posterior. Y bueno, quieren unirse con la CAM y hacer el Puel Mapu. Sí, 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 está clarísimo. Y yo quiero dar un mensaje también que más que nunca debemos unirnos con nuestros hermanos chilenos y trabajar en conjunto para abolir este disparate que estamos atravesando. Perfecto. De no hacer el gobierno nacional lo que tiene que hacer, en cualquier momento se van a cruzar por la cantidad de pasos fronterizos que hay que nos unen en esta zona entre Argentina y Chile. Diego, gracias por hablar con nosotros. Un abrazo. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno. Nos vamos a la economía.